¿Qué hubo palomillas? Yo soy Mario Green, espero que estén muy bien, que estén teniendo un día chingón, y una buena vibra. Y bueno, hoy vine aquí a una plaza, porque vine a buscar unos, ¿cómo se llama? Yo se me olvidó el nombre. Unas mancuernillas, sí, mancuernillas para la camisa que me voy a poner en la boda de mi primo. Y pues aquí voy a andar un rato, y después voy a ir a un lugar, estoy muy emocionado, espero que sí se haga la cita. Y pues ustedes me van a acompañar, ¿va? No palomillas, la verdad no, están demasiado caras, y solo las voy a utilizar una vez. Yo no me pongo ese tipo de camisas, y sí, la verdad, pues pobre. Nomás las voy a usar una vez, y la neta, que voy a comprar una cosa tan cara que son como botones. Pero bueno, voy a ir a otro lugar a ver qué show. Por cierto, fui a Sears, y... Ay, me asusté. Fui a Sears, y la verdad no... Pues venden puras cosas de marca, bueno, no de marca. Pero... Pero sí, la verdad, no lo pensaba comprar. Y sí, ahorita me voy a cruzar, porque voy a ir al centro, a ver si encuentro por allá, y voy a ir a una parte que ya estoy bien emocionado por llegar. Palomilla, pues ya estoy aquí en Downtown La Paz, se va a llamar bonito, sí. Y ahorita voy a un lugar, ya estoy muy cerca, ahorita van a ver, espero que sí se arme la cita, a ver si no me dicen nada. Pero bueno, ahorita les platico. Hablaba por aquí, y alcancé a ver a mi amigo, así que... Lo iré a saludar, a ver si... Espero que sea, porque... Porque no sé si sea. Como que lo alcancé a ver. Trabajo aquí... Sí, creo que sí. Ahí está. Trabajo aquí, en las bicis. Donde rentan bicis, y... Hace rato le iba a saludar. ¿Qué onda Javi? ¿Cuándo estás trabajando? Cambiando, un chico de gente. Me imagino. Palomillas, si vienen para acá, díganle que les haga descuento. Que vienen por parte de mía, y les dicen, no, pues yo te vi, y... Y sí, que tienen descuentos, y vienen por parte de mía. Ustedes dicen ahí. Toda la gente que estaba rentando bicis, así se me quedó viendo como que... Qué pedo, y que no sé qué. Pero la neta, pues a mí me vale. Y sí, ahorita voy a ir a Pasaje Madero. Ahí se llama, y ahorita van a ver por dónde es. ¿Por qué voy a ir? No les voy a decir todavía. Mejor yo cuando llegue, y ya van a ver mejor. ¿Va? Pero ya estoy muy emocionado por llegar, la verdad. A ver si... Si se arma la cita. Y si no, pues no sé. Ojalá que sí. Porque es sencillo lo que quiero hacer. Entonces... Ups. Pero bueno. Ahorita los veo. Ese es el Pasaje Madero. Y... Falta que esté cerrado. No, eso está bien. Debe estar abierto. Y pues viene aquí, miren. ¡Tarán! A ver si está... Está cerrado. ¿Por qué? Mierda. ¿A la... ¿A la una? ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. ¡Pinche cote! ¿Quién no me dijo? Que no iba a abrir. Pues ni modo. Ahorita, pues aquí ando cerca. Voy a ir... A la barbería donde me cortaron la pelea la vez pasada. Y les voy a dejar el video aquí. Justo aquí. Para que vayan a verlo. Y voy a hacer una cita para el sábado. Porque el sábado ya es la boda. Entonces, aquí en el woods. ¡Holi! Ay, se está cerrado. ¡Ábreme ya! Ya vienes grabando como siempre. Listo, panomilla. Pues ya quedó... Ya quedó la cita agendada. Ahora sí me siento con un peso menos de encima. Y pues... Ahorita voy a pasar aquí a un expendio. A comprar algo. Y sí, voy a andar una... Voy a dar una vuelta aquí en Malecón. A ver qué tal. Nomás que sí está haciendo frío. A ver qué tal. Ya me está dando frío. Y a ver cómo está el ambiente aquí en Malecón. Que va a estar bien solo porque pues... No sé. No sé por qué está solo, pero bueno. ¡Hola, buddy! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Siempre, siempre quise hacer eso. Pero nunca pude. Bueno, siempre me caigo cuando patino. Así que... Bueno, me voy a pasar por acá. Porque estoy viendo allá que es para... Vean. Allá está. ¿200 lotes o 200 lotes? ¿200 lotes? ¿Va a hacer con todo? ¿Qué le pone? ¿Elote, mayonesa, queso y chido? Sí. Y pues aquí estoy en el monumento a la paloma. No sé qué sea eso. Sí, es la paloma. No sé cómo se me diga. Sí, a la paloma yo creo. Y voy a disfrutar de mis deliciosos tostielotes. ¡Ay, no! Y pues voy a estar un rato aquí. Espero. Voy a esperar, mejor dicho. Voy a esperar a... A Xavi. A que salga. Sale hasta las 11. Y pues yo voy a estar aquí. Porque... Tenía mucho que no salía así... Al malecón. Ayer. Tenía mucho que no salía de esto. Para mí ya pues ya di como 10 mil vueltas. Y todo está cerrado. ¡Ay! Yo tenía ganas de estar en un lugar pues encerrado. Mínimo echarme una chela. Pero no, todo está cerrado. Y... Pues sí. Pues me dijo una amiga que... Es porque todavía era temprano. Entonces ahorita me voy a dar otras vueltas. Y de hecho fui a un lugar que se llama The Corner. Pero todos andan así de que... Bien nice. Y yo con shorts. Y bien veraniego. A mí nomás se me ocurre eso. Pero bueno. Voy a estar un rato aquí. Mi amigo sale en dos horas. Y lo voy a esperar. Ni modo. Para mí ya pues ya estoy en mi casa. No voy a hacer mucho ruido. Pero... Les espero que os haya gustado el video. Ahorita me voy a hacer de escena. Ya saben que yo los espero aquí en el próximo video. Hasta la vista.